20 Centros Educativos Públicos de Choloma fueron beneficiados este día en el Estadio Rubenderas con uniformes deportivos para iniciar el torneo escolar. El alcalde cholomeño, Gustavo Mejía, dijo que durante su administración, su compromiso por encaminar a la niñez con valores y actividades deportivas será primordial. Bueno, la verdad que ellos lo toman como un ejemplo también. También ante todo eso, para nosotros lo vemos como algo normal porque es el recuperar espacios y todo. Y eso es lo que hemos venido haciendo a través de CIDEMUSH, a través de... Y es un equipo de trabajo, aquí estamos con el vicealcalde, estamos todos haciendo un trabajo organizado y a través del Departamento de Compras también de la Municipalidad y el Desarrollo Social tenemos ese seguimiento. Así que hoy, pues con mucho agrado, mucha alegría, vemos este encuentro por primera vez, un torneo entre escuelas y eso pues nos agrada mucho de ver a los niños muy alegres y también la felicidad de ver cómo ellos se acercan con uno y yo creo que eso es lo más importante. Darle realce a esto y seguimiento al deporte en Choloma y yo creo que esto apenas comienza porque vamos a hacerlo a nivel en los diferentes sectores para que podamos tener mayor cobertura y que el deporte pues sea también una forma ordenada con todo y que hoy pues los niños se sientan satisfechos también de que hay alguien que lo está viendo a ellos también y que ellos tienen todo un derecho también a tener todo eso. Y no solamente los niños se han mostrado alegres sino también las autoridades escolares que han visto su trabajo y su compromiso con la niñez y principalmente con este torneo que hace mucho no se daba pero que ahora está retomando fuerte. Es que nosotros lo que hacemos es que tenemos mucha gente que da ideas, que tenemos gente que aquí en Sidemus a través del equipo de trabajo que tenemos entonces las ideas, nosotros las tomamos y vemos que es necesario. Yo creo que esto no es la gran cosa los gastos que se hacen sino es una inversión porque es una motivación también y así lo hacemos también parte de la salud, parte de la mental al niño y que esto le va a dar a ellos también otra apertura para evitar andar en la calle haciendo otras cosas que realmente no son correspondientes. Entonces ahora pues esto es lo que nos trae aquí a este estadio. Por su parte Carlos López de Sidemus detalló sobre el desarrollo y el desenvolvimiento esperado por los equipos durante el torneo escolar. Pues aquí estamos cumpliendo el mandato que nos ha dado nuestro alcalde, el profesor Gustavo Mejía que es proyectarnos en las diferentes comunidades y esta vez lo estamos haciendo a través de las escuelas. Hemos estado con los grupos de apoyo, con los grupos deportivos, con los patronatos y esta vez lo estamos haciendo con las escuelas. ¿De qué forma? Pues traerlos aquí al estadio para un torneo, un torneo categoría U12 de todas las escuelas de todos los sectores porque aquí estamos todos los sectores, sector sur, sector centro, sector norte, sector los bajos, sector merendón. Aquí tenemos a todas las escuelas, tenemos más de 20 escuelas participando a la cual le hicimos la gestión a nuestro señor alcalde Gustavo Mejía de que las escuelas tenían esa necesidad de que no tenían uniforme. Entonces inmediatamente se tomaron cartas en el asunto con el compañero Erling de compra y la autorización del alcalde Gustavo Mejía para hacerle la entrega ahorita, iniciando el torneo, el uniforme para que ellos puedan representar sus escuelas y así sentir el apoyo de lo que es la alcaldía. Sigue proyectándose la alcaldía municipal a través de nuestro alcalde Gustavo Mejía con la juventud, con la niñez en este caso. Así es, ese fue el cambio que el pueblo cholomeño pidió, ese fue el apoyo que el pueblo cholomeño pidió y hoy en día y día a día nos andamos proyectando con las comunidades, con los patronatos y con las escuelas y los colegios para que sientan el apoyo de las autoridades municipales. Asimismo, autoridades escolares se mostraron contentos por las entregas realizadas que ahora hacen desbordar de alegría a los niños. Claro, siempre la práctica del deporte contribuye muchísimo a mantener a los niños en buenas actividades, sanos físicamente y claro que por supuesto que bueno, es un torneo especial ya que lleva el nombre de nuestro alcalde municipal, así que por qué no, verdad, alegrarnos y saber que estamos contando esta vez, en otros torneos anteriores no ha pasado, pero esta vez estamos contando ya con implementación deportiva, entonces contentos. Estamos muy felices de participar en este proyecto, lo que es el torneo de fútbol que lleva por nombre el licenciado Gustavo Mejía, con mucho orgullo estamos representando al sector de los bajos, Escuela Centroamérica. También agradecidos con el apoyo que se ha dado a través de SIDEMUSH, la Municipalidad de Choloma con donación de uniformes para que estos niños sigan entrenándose y también sigan desarrollando sus talentos. Pues mire que esa es la emoción de los niños, de venir a participar a este encuentro, donde el objetivo es estrechar lazos de amistad y de recreación entre todas las instituciones del sector público, pues felices de llevarnos un traje este día, verdad, gracias a las gestiones del licenciado Gustavo y SIDEMUSH.